Se imagina realizar un recorrido por las montañas durante una semana, 15 días o más, pues el Área de Conservación La Amistad Pacífico está trabajando en una propuesta en ese sentido. Su director, Ronald Chan, precisó a TV Sur Canal 14 que el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, les encomendó la tarea de presentar la iniciativa para que se brinde un senderismo extremo. La intención es involucrar al Parque Nacional Tapantí, el Chiripó, el Internacional La Amistad y llegando hasta la frontera según se tiene previsto. Para ello se trabaja en el plan de manejo donde se tendrán algunas orientaciones. El senderismo extremo son aquellos senderos que pueden tardar 5 días, 15 días, hasta un mes. Entonces, Talamanca se presta para eso. Solo imaginémonos un turista entrando por Cuericí, cerca aquí del Cerro de la Muerte o el Parque Nacional Tapantí, Másice de la Muerte, que haga una experiencia al Parque Nacional Chiripó, que en herradura lo reciban unos guías, se los dejen a San Jerónimo, que San Jerónimo lo reciban otros guías y se los pongan en Dúrica, que en Dúrica lo reciban y los pongan en Cerro Camo y en Cerro Camo lo reciban, los pongan en Valle del Silencio y en Valle del Silencio lo reciban y los ponen en la frontera ya en zona protectora de las salas. No sabemos hasta dónde vamos a llegar y tenemos que ir trabajando los temas. Esta iniciativa se desarrollaría a mediano o largo plazo. Sería una experiencia única para los caminantes. El plan de manejo sí estamos desarrollando, en este caso, algunas orientaciones que nos permitan. Estamos hablando de mediano y largo plazo, pero ya solo imaginarnos que, por ejemplo, digamos que Costa Rica tenga una experiencia de senderos donde los caminantes puedan hacer senderos de 8, 15 o más días, ya eso es un reto país que no lo teníamos en la retina, pero que el señor ministro nos está empujando a ir trabajando en esa línea. En la clave esperarían trabajar con una red de organizaciones o bien con grupos ya establecidos pero organizados a través de un consorcio. De esa forma haya una mayor coordinación y orden. El Estado costarricense no trabaja con el sector privado, sino que las áreas silvestres protegidas tienen que ser motor y polo de desarrollo para comunidades y las comunidades están representadas por diferentes tipos de organizaciones. En este caso particular, nosotros podríamos trabajar con una red de organizaciones, por ejemplo, que agrupe todas las organizaciones del del Talamanca Pacífico, por decir algo, o bien con diferentes organizaciones ya establecidas y que si quisieran ordenarse a nivel de un consorcio lo pueden ir desarrollando. Entonces, siempre pensando en desarrollo comunitario, siempre pensando en dejar oportunidades de desarrollo, de mejorar la calidad de vida, de combatir la pobreza directamente en comunidades y con organizaciones. No estamos en contra, digamos, del desarrollo de empresas privadas, pero sí creemos que los parques nacionales y nuestras áreas protegidas es sumamente importante. La idea ya está y se trabaja en ella.